Es ahora Somos un movimiento político que en definitiva abraza a una cantidad de ciudadanos que como decía José Maciera hoy no se sienten blancos, ni colorados, ni frontamplistas se sienten ciudadanos comprometidos con el Departamento de Artigas y creen que la actividad política debe servir para solucionar el problema de la gente y no para servirse de la política por eso es que nosotros hemos tomado esta decisión, este camino que sabemos que es más largo que hemos tenido puestos políticos y nos asumimos por mantenernos firmes en una línea haber cumplido con la palabra empeñada pero no nos arrepentimos realmente para nosotros de eso se trata se trata de dar respuestas a la gente y basar la actividad política en compromisos como son el tema de los 5 puntos con el respaldo de la calle PUC, de Jorge La Bañaga, del Partido Nacional con Artigas, dando respuestas a los problemas de su gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!